¿Qué significa antisemita? Seguramente has visto y escuchado mucho esta palabra en los medios de comunicación y redes sociales, pero si no tienes claro su origen y significado, en este video lo vamos a revisar. La palabra antisemita está compuesta por los términos anti, que significa contra u opuesto a, y semita, que se refiere desde el punto de vista bíblico a los descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé, que incluyen tanto a árabes como a judíos. La RAE define antisemita como un adjetivo para calificar a aquella persona que muestra hostilidad o prejuicios hacia los judíos, su cultura o su influencia. Entonces, un antisemita es aquel que practica el antisemitismo, que como ahora es deducido se refiere a la hostilidad, prejuicio y odio hacia los judíos. El término fue acuñado por el periodista alemán Wilhelm Maher en 1879 para denotar el odio hacia los judíos y las tendencias políticas asociadas con ellos en los siglos XVIII y XIX. Y aunque el término haya sido acuñado en el siglo XIX, la práctica del antisemitismo se remonta a la antigüedad, pues el pueblo judío era odiado por su postura religiosa monoteísta. En la Edad Media, los judíos fueron a menudo marginados y segregados en guetos. Durante la Inquisición, fueron expulsados de España, obligados a convertirse al cristianismo o tuvieron que huir para evitar la muerte. Finalmente, el punto culminante del antisemitismo fue durante el régimen nazi en Alemania. Durante el Holocausto, 6 millones de judíos fueron asesinados en campos de concentración y de exterminio. En la actualidad, persisten manifestaciones de odio hacia los judíos en todo el mundo. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Encuentras alguna justificación en la actual ola de antisemitismo en el mundo? O por el contrario, ¿crees que es racista y que viola los derechos de los judíos a las libertades de credo y expresión? Responde en los comentarios. Entonces, ¿ya sabes lo que significa antisemita? ¿Quieres apoyar mi trabajo? Únete y accede a contenido exclusivo. Suscríbete, comparte el video en tus redes sociales, deja un super thanks o visita la tienda. Gracias por la compañía. Soy Nelson Largo y te espero en un próximo video. Sayonara. Gracias por ver el video.